A pedazos está cayendo una parte de la Casa de la Cultura de Barbosa, ni las curas en las paredes han detenido las fisuras y las grietas, faltan 200 mil millones de pesos para remodelarla. Como si quisieran sanar heridas, en las paredes de la Casa de la Cultura de Barbosa han puesto varias curas, pero ninguna ha detenido las fisuras, los huecos o la inestabilidad de la antigua estructura, que sirve a cientos de niños y jóvenes futuros artistas locales. Se ve muy caída, incluso hay muchos salones que no se pueden usar debido a problemas porque se caen prácticamente. Lleva demasiado tiempo la Casa de la Cultura así como tan dañada, tan a punto pues de colapsar. La estructura por posible descuido comenzó a presentar fallas hace ya varios años. Toda una ala de la edificación fue necesario evacuarla para evitar alguna tragedia o un daño mayor. La parte de la ala que estaba malo era la oficina del director, de la coordinadora y el auxiliar administrativo, entonces hicimos el cambio para el segundo piso. Las directivas anunciaron que cuentan con un proyecto para reestructurar la edificación, para ello tienen disponibles 2 mil millones de pesos de regalías, pero aún faltan otros 2 mil millones que al parecer en esta administración tampoco serán obtenidos.